Tu abogado en la jefa. ¿Cómo están? Pues estamos nuevamente con Abogado en tu Casa y el día de hoy gracias por estar en contacto en este podcast que tenemos preparado para todas ustedes, pero hoy me da muchísimo gusto saludar una pues una gran mujer, una maestra en Derecho, la licenciada Marina, Marina Taide Gómez. ¿Cómo está licenciada? Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Bienvenida, el día de hoy tenemos, pues por ahí nos platicaban algunas mujeres que tenemos algo, 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 algo contra ellas los hombres, ¿no es cierto? Todo tranquilón. Oiga, el círculo de violencia contra la mujer, ¿de qué trata esto? Platíquenos algo de esto. Ok, el círculo de violencia es un efecto que las mujeres o también los hombres, no solo las mujeres, vivimos en una relación de pareja o cualquier tipo de relación que tenga que ver dos personas. La primera parte que se da en este círculo es la tensión, cuando vivimos insultos, amenazas, etiquetas, humillaciones. Después surge lo que es la violencia física que se va agravando este círculo y al final termina una etapa de enamoramiento o reconciliación de las parejas. Entonces cuando vivimos este círculo no nos damos cuenta que estamos inmersos en una violencia y bueno, es necesario salir de ella. ¿Qué papel tiene una mujer en una relación? Es muy importante el papel de la mujer en el sentido de que ella tiene el control, tiene la responsabilidad de en este círculo de violencia poder salir de ella, pero tienes que detectar que estás viviendo violencia para poder romper ese círculo. ¿Y qué pasa cuando alguna mujer ha sido presionada para mantener relaciones sexuales o les han metido miedo? Ya ve que luego la pareja como que mete miedo ahí en ese aspecto. ¿Qué puede hacer la mujer en esos casos que de repente no alza la voz y se queda callada? Ah, ya vemos personas que podemos ayudarlas. Pueden ser especialistas en psicología, pero también nosotros como abogados abrir ese círculo en donde ellas están siendo amenazadas o tienen una violencia psicológica y no pueden acudir las autoridades. Es necesario que las asesoremos y después poder hacer su denuncia. ¿Qué pasa cuando de repente alguna pareja, ya sea tanto hombre como mujer, llega ese problema de golpearse, de sentir, bueno, que si tú golpeas a una mujer o viceversa, la mujer golpea al hombre? Porque hay casos entre que los hombres pues no alzan la voz por miedo a decir, bueno, pues yo soy el macho mexicano, yo no puedo, yo no quiero. ¿Qué podemos hacer los hombres también en ese caso? Las dos partes tenemos los mismos derechos. Él también puede denunciar, pero también es importante que lleve un tratamiento psicológico para que pueda sin ningún temor ni vergüenza hacer esa denuncia. ¿Cuánto tiempo tarda en verlo con ustedes, con la licenciada, el abogado que nos toque? ¿Cuánto tiempo tarda esto para que pueda mantenerse el control de la pareja y decir, pues ya no me va a molestar, ya no quiero nada con él, ya vamos a cerrar borrón y cuenta nueva? ¿Cuánto tiempo tarda, mi estimada licenciada? Lo primero es decir, en cuanto te asesoras con nosotros, nosotros te ayudamos a quitar todo ese tipo de emociones que te detienen a hacer la denuncia, pedimos medidas de protección para que tú erradiques esa violencia de inmediato y bueno, el proceso, bueno, es el tiempo que las autoridades nos van marcando. Ay, muy bien, mi estimada licenciada Marina Tay de Gómez, nos da muchísimo gusto el día de hoy que nos vengas a tocar este caso, porque sabemos que hay muchísimos casos donde la gente se queda callada, donde la gente como que le da miedo, no sé si te ha pasado que de repente a lo mejor van contigo y te empiezan a platicar, pero están platicando como con miedo, con miedo a decir, es que vas a ver mis secretos, es que a lo mejor pues fue ultrajada sexualmente o a lo mejor fue golpeada, pero por miedo a no platicarlo. Este, pues, ¿qué consejos les darías tú para que ese miedo se borre por completo? Con nuestra asesoría nosotros tratamos de ser empáticos, ponernos en tu lugar y tratar de ayudarte a quitar esas emociones que te detienen a denunciar. Tenemos un sistema integral en el despacho en donde hay psicólogos, hay abogados, hay personas que te ayudan a tomar decisiones correctas y asertivas. ¿Quién declara primero en el juicio de violencia de género también? Ok, primero tiene que hacer la denuncia a la persona que es víctima del delito, ella tiene que exponer qué le pasó, dónde sucedió y bueno, ya después el fiscal hace la investigación y le da la oportunidad de defensa a la otra parte. Ahorita yo creo que muchas personas están viendo este podcast, tanto hombres como mujeres, dónde podemos encontrarte mi estimada licenciada Marina, dónde podemos asesorarnos contigo para que te echen una llamadita, para que estén en contacto contigo y se pueda y tú los puedas asesorar. Ah, claro que sí, el teléfono que tenemos es 4424-9475-95, estamos en el despacho en calle 23119, Colonia Lomas de Casablanca, ahí nos pueden contactar. ¿Se llama, tu despacho se llama? Servicios Integrales. Servicios Integrales, pues de verdad, no lo dejen para mañana, de repente los hombres, como yo lo vuelvo a repetir, porque yo conozco amigos, amigos que han pasado por este lamentable caso y de repente pues los ves todos golpeados al otro día, dice, pues es que fue mi esposa, pues a lo mejor yo tuve la culpa. No, no es que tengas la culpa, sino que de repente como que se va haciendo pues ya la hilación, o mi estimada licenciada, de que siempre va a ser lo mismo. Sí, claro, también vemos mujeres víctimas provocadoras de violencia y a veces pasa que este círculo lo viven tanto hombres como mujeres, no es una cuestión de género, es una cuestión de violación de derechos y puede ser a hombres y mujeres. Platícame licenciada, terminando este proceso, ¿qué pasa ahí? ¿Divorcio? ¿Hay divorcio o hay reconciliación? ¿Qué es lo que hacen ustedes como abogados? Lo más sano es la separación pronta, hay una separación de cuerpos inmediatamente, si es que están viviendo juntos, que es lo que nosotros asesoramos, pero después habrá que tomar una terapia, alguna situación que ayuda a ver los problemas que tienen y bueno, arreglar todo también de manera legal. Pues la verdad ahí está, para que estén pues enterados de hacer en este caso, que ya nos habían mandado ustedes mensajes, para ver esto del círculo de la violencia contra la mujer, y bueno, aquí con la licenciada Marina Tay de Gómez, que también es maestra de Derecho. Maestra en Sistema Pornado. Hoy, ahora sí, no, 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 ahora sí, qué impresión estar con alguien así, mi estimada licenciada, pero nos da muchísimo gusto nuevamente tu teléfono, para que toda la gente que nos está viendo tenga el contacto contigo. Sí, gracias por la invitación y el teléfono es 44-24-94-75-95, a sus órdenes. Perfectamente, del despacho Servicios Integrales, además también hay consultoría empresarial también, ¿no? Sí, tenemos la colaboración con el licenciado Osvaldo Cabrera, que también nos apoyamos en diversas materias, y la asesoría de las personas. Perfectamente, el 44-61-16-527, ahí estamos entonces, también para que estén ahí en contacto. Mi estimada licenciada, muchísimas gracias. Gracias, amigo, gracias. Tu abogado en la jefa.